Hola amigos, esto es Barranca Bermeja, si es posible el resumen de las gestiones más importantes adelantadas por la administración de Darío Echeverry Serrano. Bienvenidos. Se llevó a cabo el Consejo Municipal de Política Social, COMPOS, con la presencia de Mayerli Ulloque como alcaldesa encargada, en la que se evaluaron las políticas públicas de la mujer, juventud y familia. Y se establecieron nuevos retos para la ejecución de programas y proyectos en materia de políticas sociales en Barranca Bermeja. Y en otras noticias de la Administración Municipal, les cuento que en la ciudad se firmó el Acuerdo por la Movilidad, en el que representantes de los actores de la vía, como gremios transportadores formales e informales, personeros estudiantiles, representantes de los transportes públicos, peatones, ciclistas, motociclistas, entidades privadas y la Dirección de Tránsito y Transporte, en manos de Alberto Acotes Acosta, asumieron su compromiso para contribuir en la estrategia participativa de seguridad vial y adoptar actitudes de cultura ciudadana para disminuir los índices de accidentalidad. Se instaló bajo la coordinación del director de la UMATA, René Dávila, el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, con espacio de participación para dirigir políticas que generen desarrollo a los habitantes de la zona rural de Barranca Bermeja. Y en ese orden se dé priorización a sus necesidades. Con el fin de promover principios y valores, la Secretaría General, a cargo de Diego Armando Acosta, realizó una jornada de bienestar por las diferentes dependencias de la Alcaldía para exaltar las virtudes de los servidores públicos, así como también crear lazos de amistad y compañerismo que contribuyan a mejorar el clima laboral. El secretario de las TIC, Alberto Eloy Carrillo, y el equipo de infraestructura tecnológica visitó las veredas Candelaria, Bocas Coloradas y el corregimiento Ciénaga de Lopón, con el fin de realizar adecuaciones de las aulas digitales para garantizar en el sector rural la conectividad. Temas como marca de ciudad, marketing turístico, sentido de pertenencia, destino turístico, turismo comunitario de rutas gastronómicas, entre otros, fueron abordados durante el primer foro Visión Integral del Turismo y del Patrimonio, que se realizó en el marco del Día Internacional del Turismo, con el fin de concientizar a las personas de la importancia de esta nueva visión para la ciudad. Una jornada que lideró la Secretaria de Desarrollo Económico y Social, Jenny Ruidía. La Administración Municipal, a través de la Oficina de Paz y Convivencia de Barranca Bermeja, a cargo de Edgar Liscano y de la mano con el Departamento para la Prosperidad Social, reunió a más de 2.000 personas, entre ellas mujeres, madres, cabezas de familia de la ciudad, para socializar el programa Mi Negocio y generar iniciativa de emprendimiento para mujeres emprendedoras. La Administración Municipal, desde la Secretaría de Infraestructura, a que dirige Gerson González, inició la ejecución del proyecto que contempla la ejecución de la escuela y sede de la Defensa Civil de Barranca Bermeja, ubicada en el barrio Las Granjas. Las antiguas instalaciones presentaban espacios muy pequeños y con mala distribución, lo cual impedía el buen funcionamiento y el desarrollo de este organismo de socorro. La Secretaría General, a cargo de Diego Armando Acosta, celebró el Día de los Pensionados de la Administración Municipal, con una jornada que tuvo como escenario el Parque Recreacional. Fueron más de 100 pensionados quienes disfrutaron y pasaron un día diferente, recordando y compartiendo con quienes fueron sus compañeros de trabajo. La Alcaldía de Barranca Bermeja, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, a cargo de Ricardo López, decretó emergencia ambiental en la vereda Campo 23 del Corregimiento El Centro. En este sector, donde hubo afloramiento de fluidos de crudo, se realizan acciones preventivas y correctivas para mitigar el factor del riesgo y restaurar las zonas afectadas. 400 niños disfrutaron de una jornada recreativa, lúdica, artística y cultural, donde la solidaridad, el respeto y el amor brillaron en cada uno de los participantes que pertenecen al programa Más Familias en Acción. La Administración de Darío Echeverry Serrano trabaja por una barranca bermeja incluyente, humana y productiva. 50 productores se darán cita en la quinta versión del mercado campesino, que se realizará el próximo 7 de octubre en la plazoleta del Centro Popular Comercial, a partir de las 6 de la mañana. Esta iniciativa busca dinamizar y comercializar los productos agrícolas que son valorados por su calidad, peso y precio más cómodos para el bolsillo de los barranqueños. Por hoy llegamos al final del resumen de las gestiones más importantes adelantadas por la Alcaldía de Barranca Bermeja. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos dentro de 8 días con más información porque en Barranca Bermeja así es posible.